El administrador del arquidiócesis de Acapulco, el presbítero Rafael Valencia González, informó que este miércoles 1 de marzo inicia la cuaresma, con lo cual consideró que es una oportunidad para la construcción de una mejor sociedad ante los tiempos difíciles que se viven en el Estado y en el país. Son 40 días de reflexión y renovación, en los que tenemos la oportunidad de abrirnos al perdón y a la solidaridad con el prójimo. En su mensaje, el Papa Francisco señala que la cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro, la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Teniendo como referencia el actual panorama que se vive en Acapulco, en el Estado y en todo el país, debemos lograr que esas buenas intenciones se reflejen en verdaderas acciones, que intentamos que todos podemos contribuir a tener una sociedad en mejores condiciones. Comentó que desde la Santa Sede aún no se ha designado quién será el nuevo arzobispo de Acapulco. La Iglesia tiene sus tiempos, sus momentos, o sea, esto, podemos decir, no hay ningún pronunciamiento de ninguna manera, hasta el momento en que se nombre el nuevo arzobispo, en el momento, pues, seguiré como administrador, en tanto no se anuncie ya el nuevo arzobispo. Enrique Guzmán, Noticieros Televis.